... ¿Sabrían decir por qué el bostezo es contagioso? ¿Por qué? Por, no sé, por... Por simpatía, yo creo que es por simpatía. Porque tendemos a imitar a la gente, ¿no? No van desencaminados estos chicos tan jóvenes como los creadores de esta web... ...los porqués de la naturaleza... ...desde donde tratan de explicarnos los misterios del mundo que nos rodea. Hay que coger la ciencia y trasladarla a la calle para que todo el mundo sepa lo importante que es. Hacemos un grupo multidisciplinar de jóvenes de diferentes universidades de Andalucía. Desde estudiantes hasta investigadores hasta docentes. Y con una media de edad que no supera los 30 años. Ellos son el equipo principal, pero han logrado que más de medio centenar de personas... ...se impliquen para difundir la ciencia en un lenguaje apto para todos los públicos. Es importante porque la ciencia es fundamental en nuestra vida. Sobre todo nos aporta capacidad crítica muchas veces... ...y también un bagaje que nos permite analizar mucho mejor cualquier tipo de información que nos llega. Y lo hacen trasladándonos los últimos hallazgos internacionales... ...a través de artículos e imágenes tan bellas y divertidas como estas. Intentamos poquito a poco aportar nuestro grano de arena al mundo este de la divulgación. ¿Qué por qué se contagia el bostezo? Pues ya saben dónde buscar para encontrar la respuesta.